Hola amigos del canal de Steelwood Guitars, una vez más en la sección de armamento estamos el día de hoy con el gran Emiliano Juárez. Emiliano, gracias por aceptar la invitación, gracias por estar aquí, gracias por traer todo lo que conforma tu armamento. Claro, claro, hay que demostrar y tocar un poquito así a horas de la mañana. Oye Emiliano, platícame, sé que estás con los West Coasters, ¿qué proyectos traes ahorita? ¿Traes proyectos solo? ¿Estás de viaje? ¿Estás grabando? ¿Estás acá en México tocando? Pues sí, casi siempre, constantemente estoy viajando a donde se pueda, porque es más bien cuando más puedes estar tocando, cuando más puedes estar aprendiendo, entonces sí intento, independientemente del proyecto que tenga, estar viajando y moviéndome constantemente lo más que se pueda. Y aquí en México estoy con los West Coasters, que es una banda, es una banda enfocada para dos cosas. La primera es como que para tocar un poco el blues del estilo West Coast y John blues, un poquito, digamos blues viejito, como los 40, 50, con algunas otras cosas de Chicago, de los 60 y eso, pero más que nada como que muy específico de tocar blues, como es, intentar que sea como eso. Y también con esa banda acompañamos artistas extranjeros de blues que vienen a México, es la banda de acompañamiento que usamos para ellos. Entonces está funcionando como ahí en dos frentes. Claro, que te has vuelto como una especie de embajador de todas estas leyendas internacionales. Bueno, que de alguna manera... Bueno, sí, 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 porque luego sí se necesita también refrescar un poco y, como te digo, seguir aprendiendo y siempre hay cosas que no sabes. Entonces llega alguien diferente y, hey, aquí es, ah, ok, perfecto, claro, es así. O algunas dudas que puedes tener, pues ya te las aclaran, ¿no? Cuando vienen. Y también, pues, es un poco mostrar al público en México, pues, una forma más real de tocar el blues. Quizás no por nosotros, pero sí por los verdaderos artistas de blues que vienen a tocar. Claro, qué mal que bien digo, aunque hay mucha movida de blues en México, en realidad como no es algo que traemos de nuestras propias raíces, es importante como entender bien de dónde viene cada género, cada estilo de música, cada manera de tocar las cosas. Exactamente, súper importante para crear público, conocedor y con punto de referencia bueno que ya decida por sí mismo. Ay, güey, sí, esto sí, esto no, etcétera. Sí, esto viene al caso en este tipo de música, en este tipo de lenguaje, ¿no? Lo que comentabas hace rato, es conocer el lenguaje para poder aplicarlo. Exacto. Ah, increíble. ¿Dónde podemos encontrar cosas de tanto Emiliano Juárez como de West Coasters? No sé si nos pudieras compartir algo. Claro, ustedes pueden encontrar todo lo referente a mis cosas musicales en Emiliano Juárez Music, ya sea en Facebook, ya sea en Instagram, ya sea en YouTube. Ahí tengo todo, incluyendo los proyectos como West Coasters o de alguien más con el que haga, haya hecho colaboraciones. Excelente. Pues si quieres, veo que traes esta increíble Wildcat, platícanos. Veo que trajiste varias, varias guitarras que forman parte de tu armamento. ¿De qué depende que escojas una o la otra? Sé que haces muchos viajes por interior de la república y de manera internacional. ¿Cómo decides qué te llevas? ¿Cuál escoges? ¿De qué depende? Wow, depende de muchísimos factores. Inclusive hasta depende qué tanto puedo cargar o qué tipo de maleta llevo. Eso decide incluso la guitarra que llevo. Por ejemplo, si no puedo llevar una maleta grande o estoy muy reducido en cuanto al equipaje, quizás escojo la Strato porque la puedo desarmar y meterla en la maleta. Entonces llevo solamente una maleta con todas mis cosas y ahí está la guitarra, el ampli y toda la... Aunque por sonido sí prefiero usar... Esta es la que más uso. Es tu arma de batalla, la que comúnmente utilizas. La que comúnmente utilizo y con la que comúnmente viajo es esta guitarra. Tiene una historia muy especial y muy chistosa, inclusive más para los que estuvieron ahí viviendo eso. Hace unos años estábamos de gira en España. Estaba con un proyecto que se llama Los Mighty Calacas, donde era Fer Rubel en el bajo, Marcos Cole en la armónica, yo en la guitarra y Suar Miranda en la batería. Estamos de gira en España, en el sur de España, en Cádiz. Y volviendo de una tocada que se alargó hasta la... O sea, estuvo buenísima. Se alargó hasta la madrugada y ya regresamos a donde nos estábamos quedando como a las siete de la mañana. Y las casas donde estábamos eran como unos bungalows de vacaciones, ¿no? Estaban al lado de un estacionamiento de un supermercado. Entonces el coche lo estacionamos ahí, bajamos todo el equipo y yo tenía en ese entonces una Ibanez de caja de las... de las... Artcore. Ibanez Artcore de caja gorda como esta Silverton que tengo acá. Y me acomodaba perfecto. Homebockers, buenísima. O sea, para viajar estaba muy buena. Para el estilo que tocábamos estaba perfecta. Y empezamos a bajar las cosas. A mí se me olvidó algo en el coche y no hay nadie. Dejé recargada en el coche así, pero el coche estaba... El coche estaba ahí enfrente. La dejo recargada tantito. Voy, regreso. Cuando regreso a donde había dejado la guitarra, ya no la vi. Dije... Ah, estos güeyes la agarraron. Ellos se la llevaron. Qué bueno, donde ya sí me ayudaron a cargar. Llego a la casa donde estábamos quedándonos. Busco, no está. No la veo. Digo, ah, me están haciendo la broma. Y así esperando. Pero lo veo que ya están lavando los dientes. Otro ya está ahí. Y la broma. ¿Qué onda? ¿Qué hora? ¿O qué? No pasa nada. Ya empiezo a preguntar. Oye, este, mi guitarra. No, no, no sé. Sí, ya en serio. Sí, ya en serio. Y ya entonces me empiezo a angustiar. Uy, la guitarra. Voló. Y me entero de que cuando ellos iban de camino a la casa pasó un coche de unos gitanos. Ya. Chacalazos que les pidieron un cigarro. Ajá. Aparte. Claro. Toda esa parte. Y se lo dieron. El típico, el típico. Oye, carnal, un cigarro. Y pasaron justo por donde estaba la guitarra. Y, pues, o sea, nadie vio, pero es obvio y lógico. Entonces desapareció la guitarra. Entonces ya para hacer la historia corta, en medio de la gira me quedé sin guitarra. Ajá. Los de la disquera que teníamos en ese entonces, que estaban organizando la gira, me prestaron una Yamaha de los 70s increíble. Tipo 335, buenísima. Pero bueno, no era mía y me tuve que desapegar de ello. Así que compré en una tienda en Alemania esta guitarra, que es una Epiphone Wildcat. Ya. Y era la última que tenían en Europa de este modelo. O sea, era el último modelo. ¿Ya la conocías o ahí viste este modelo? No la conocía, pero ahí lo vi porque era muy parecida a la Ibanez que yo tenía. Ya. Del mismo color incluso. Que era blanca, sí, 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 recuerdo. Entonces dije, uy, esta nunca las había probado, pero bueno, Epiphone es referencia, está bien. Vi las características, Bixby, dije, wow, está buenísima. Y el precio estaba muy bueno, además de que es una edición limitada. Limitada, ¿verdad? Limitada, ajá. Ya. Es hecha en Corea. Entonces la compré, me llegó a España, buenísimo. Ahora, la usé mucho tiempo y la sigo usando, solo que le he hecho bastantes modificaciones. ¿En qué le has metido menos? O sea, de hecho, prácticamente lo original de la guitarra es la manera. Primero que nada, bueno, le cambié la maquinaria porque la original es Grover. Estas son Goto. Ya. Le cambié la maquinaria. Tiene un poco mejor afinación. Afinación, ok, más estable. Por la gama que le ponen a la original. Le cambié los trastes. La retrasté completamente, pero trastes dorados. Claro, sí. Se llaman Evo Fretz, que aparte son súper duraderos. O sea, duran años. No son como los de acero o níquel que se van desgastando. Estos duran años, 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 años. Todo el cableado original se lo quité y le puse el Gibson Vintage. Ya. Lo cual hace que tengas mejor, abre más la señal. Porque el cable original da muchísimas vueltas. Entonces vas perdiendo. Aparte no es un cable muy... Muy confiable. Claro, claro. De tan buena calidad. Claro. El Bixby se lo cambié por el original. O sea, el original Bixby... Que trae este tipo de... No. De anclaje, ¿no? No, este de hecho es un aditamento que se llama Vibramate. Ya. Que hace más fácil en el Bixby colocar las cuerdas. Sí, porque luego es complicado. Exacto. Y en medio del toquín se te rompe una cuerda. Entonces hay que estar así torciéndola. Entonces este aditamento es derecho. O sea, la pones recto la cuerda. Y lo cual es muy, muy fácil y rapidísimo ya. Tuck. Entonces este Bixby es el original americano. El cual tiene mejor resorte. Y es un poco más estable, ¿no? Que a veces es como el tema con el Bixby que... Claro, la afinación. Era un horror. Así se... Cada canción había que afinar otra vez. Entonces le cambié eso. Le cambié el puente también. También le cambié el puente y el hueso con un material que se llama GravTech. Sí, resbala mucho más aquí en la silla. Exactamente. Y al principio, cuando era nueva, la guitarra rompía muchísimas cuerdas por el tipo de puente. A partir de que le cambié la nuez y el puente, o sea, las cuerdas se las tengo que romper y quitar porque ya están viejas. Gastadas. Gastadísimas. Entonces sí, es muy, muy bueno ese cambio. ¿Qué más le hice? Los knobs son... Sí, no son originales. No son originales. Estos knobs son de las guitarras K de los 60s o 50s. Ok. Lo puse para que combinara más un poco el color blanco con dorado. Se ve muy bien. Pastillas son... Ahora, las pastillas. Originalmente tenía... Viene la guitarra con P90. Con P90, sí. Muy buenas pastillas. Las originales P90 Epiphone de estas guitarras. La verdad, estuve muchos años con ellas. Sonando muy, muy, muy bien. Sin embargo, al ser esta mi guitarra principal, yo a veces sentía la falta de un poquito más de versatilidad. Y siempre he sido un fan de las humbockers. Entonces, estuve investigando extensivamente quién podía construirme humbockers de las especificaciones que yo quería que eran más como de las primeras humbockers de los 50s, que son más limpias. Porque a mí no me gusta mucho la distorsión. O sea, mientras más limpio suene y más claro y más suene la guitarra, mucho mejor. Investigé con varias marcas de pastillas en Estados Unidos, en todo el mundo. Nadie. Hasta que llegué a un fabricante de pastillas en Finlandia. Que me dijo, sí, yo te construyo estas pastillas humbockers dentro de la capa de las P90 porque quise mantener como la estética de la guitarra original. Y además es un tipo de humbocker como las Puff. Sí. O sea, las 59, las humbockers 59, que son súper, súper limpias y claras. Entonces estuvo perfecto y ya tiene las humbockers. Entonces suena un poco más. Ya suena más gordo, más robusto el sonido, el cual me acomoda perfectamente. Y ya puedo ser un poco más versátil. ¿Qué tanto cambias entre pastillas? La mayor parte de las veces me quedo en la del puente. Digo, en la del brazo. Casi nunca uso la del puente. A menos que quizás esté tocando algo más fonqueroso. O quizás quiero acercarme a un sonido más P90. La dejo en el medio o de plano en el puente. O si necesito hacer algo más de ataque. No, entonces ya tengo ahí esa gangosidad que incluso me puede acercar. Obviamente jamás va a ser igual, ya lo sabemos. Pero me puede acercar al sonido Telecaster. No, con ese snap así y eso. Obviamente la Telecaster es la Telecaster. No, no me estoy metiendo con eso. ¿Qué veo que no tienes dentro de tu? Por lo menos del que trajiste dentro del armamento no hay una Telecaster. No, y fíjate que tenía una Telecaster 68. Y bueno, me acabo de deshacer de ella. Se ve muy fea esa palabra, deshacerse, pero bueno. Sí. La pasaste a mejor. Tuvimos que divorciarnos. Oye, perdón, perdón. Sí, sí. Antes de que cambiemos a las otras guitarras. ¿Tipo de cuerdas, calibre, alguna marca que prefieras? Bueno, yo uso, yo uso Ernie Ball y de hecho soy artista Ernie Ball. Ya. Y uso, uso las, las, en todas mis guitarras uso las Cobalto, las, las del calibre 11. ¿Por qué Cobalto? Porque duran más. Ya intenté, o sea, de verdad ya he hecho la prueba con, con cuerdas normales a las, a las de Cobalto. Duran más, o sea, me duran más tocadas en serio. Y el sonido es también un poco más, un poco más calientito. Que para el tipo de blues que toco es perfecto porque si es muy agudo o muy brillante, ya no me funciona tan bien. Ya es demasiado. Necesito yo la, la. Sí, como los medios. No esté filoso, que esté así acolchonadito. Plumilla, alguna. Perdón, perdón. Otra cosa muy importante de usar las onces es que en primer lugar, mientras más gruesa la cuerda, obviamente la pastilla capta mejor. Entonces tienes mayor volumen y mejor tono, o sea, en, en cuanto a, eh, audio, ¿no? O sea, eso es inevitable. También los bends puedes tener un mejor sustain con la cuerda gruesa porque los capta mejor. Con cuerda delgadita, se pierde. Sí, como se apaga. Exacto, se apaga. Y otra cosa, mientras mayor sea la tensión, uso onces y relativamente alta la acción. Porque mientras más tensión tenga, voy a sonar mejor porque tengo más precisión. Porque la tensión me obliga a caer en el. Vas a ser más preciso con la fuerza que aplicas. Claro. Voy a ser más preciso en mis notas. Porque no ando ahí bailando con la cuerdita que parece hilo o liga, ¿no? Sí, que si aplicas más fuerza igual y te pasas de la... Exactamente. Entonces también a los bends puedo, puedo controlar mejor hasta dónde llego porque... Sí, es la lucha. Exactamente, exacto. Así que por eso, eh, once es buenísimo para mí. Me acomoda perfecto. De plumillas, alguna de preferencia, calibre. Sí, yo uso, 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 depende el estilo, depende el estilo que esté tocando. La mayor parte de las veces uso esta Big Stubby de Dunlop. Ya. De 1.0, o sea, gruesas. Puedo estar cambiando de plumillas, pero... Esta te acomoda. Esta me acomoda. Y mientras, o sea, mientras más gruesa mejor porque también tienes más ataque. Sí. Más ataque. Puedes matizar con... Esa, obviamente y también. Entonces, el borde redondeado me ayuda a tener también incluso más velocidad. No necesariamente por tener la plumilla delgadita tienes más velocidad. Piensan que sí, Tito, pero en realidad sí tiene los bordes redondeados. Te ayuda a tener velocidad, pero ataque a la vez. Así que estas me acomodan mucho. Estas y como segunda opción, uso las Ernie Ball, las Prodigy. Ya. Igual gruesas. Sí. Van gruesas. ¿Quieres explicarnos de tus otras guitarras que traes? All right. All right. All right. All right. All right. Increíble. A ver, platícame de esta Silverton. Bueno, esta es una Silverton de 1958. Estas originalmente eran, o sea, tal cual lo voy a decir, es una guitarra corriente. Eran las del catálogo de Sears y de los 50s, o sea, todas las Harmony, Key, etcétera. Sin embargo, son muy buenas guitarras. O sea, realmente el sonido, la manufactura, todos son buenísimas. La mayoría de los bluseros de los 40s, de los 50s, inclusive los que tocaban swing, eran las guitarras que podían comprar. Ya. Tampoco es que en esa época Gibson y Fender hubieran sido tan caras como ahora. Tan caras, pero tampoco como que el blusero tuviera la oportunidad de adquirirlas. Exacto, entonces realmente esa música sí fue creada en mayor parte por este tipo de guitarras. Ya, increíble. Así medio, medio corrientonas, grasosas. O sea, un sonido así muy, muy toscón. También es que, bueno. O sea, un sonido así muy, muy toscón. Eso salió muy característico, muy blusero. Sí, más pastosón, ¿no? Exactamente. ¿Esta dónde la consigues? Esta la conseguí en Estados Unidos por medio de unos amigos que tenían el contacto con quien tenía esta guitarra. Y si hay un trueque de un amplificador que tenía yo, que lo dejé en Estados Unidos, un Silver Face, un Fender Silver Face. Y si hay un trueque, te cambio el ampli con un varo extra, tuc, 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 tuc. Pero esa guitarra tiene que estar acá. Todo de stock, de fábrica. Este sí es todo original. Inclusive las condiciones, para ser una mila de audición 58, las condiciones en las que está... No está nada grave. Está perfecto. O sea, parecería... Parecería del 94. No le he hecho absolutamente nada. No le he modificado nada. Tampoco ha sido modificada. De su electrónica. Exacto. Las pastillas, lo que hace también que esta guitarra suene a lo que suena, son las pastillas. Porque en esa época, obviamente todas estas marcas, Kevin, etc., pues no fabricaban pastillas. Fabricaban las guitarras y compraban las pastillas a quienes fabricaban pastillas. ¿Quién fabricaba pastillas? O sea, muy importante, Gibson. Así que estas pastillas son unas Gibson del 58, o quizás anteriores, que las tenían en la fábrica y hasta el 58 se la pusieron a esta. Estas pastillas se llaman P13s. Peter Tins. Y vienen entre la Humbucker y la P90. Después de P90 sale P13 y luego Humbucker. Digamos que es el eslabón perdido. Entonces, es una single coil, no es Humbucker. Sin embargo, tiene el sonido gordo. O sea, es más gorda que la P90. Exacto. Puedes tener el brillo también. De una single coil, pero es más gordita. En el mismo caso, utilizas pastilla de brazos. Sí, en esta sí, casi nunca. De hecho, nunca. Que suena chido, pero generalmente el tipo de canciones que toco con esta guitarra no requiere este. Que suena. Y esta, ¿qué tanto la sacas a pasear? Esta, lamentablemente, lamentablemente no mucho, a menos que sé que vaya a ser un toking exclusivamente de blues más viejito. Un sonido más viejito, porque aparte de que es más delicada, más delicada en cuanto a precio, en cuanto a construcción, porque son las de caja gruesa, que ya sabemos que cualquier golpe y ya fue. También no es tan versátil para otro tipo de cosas. Si voy a estar tocando otro tipo de blues, quizás más moderno, entre comillas, no me sirve tanto. Este sonido es para jazz, para swing y para blues viejito. O sea, viejito me refiero a blues de los 40, 50, el West Coast Blues, por ejemplo, T-Bone Walker, el tipo de sonido de guitarra T-Bone Walker, pese a que él usaba Gibson, ojo, es este sonido. ¿No? Es ese sonido viejito, West Coast Blues, muy característico de guitarristas como T-Bone Walker, Lowell Fulson, Peewee Creighton, aunque Peewee Creighton usaba también Strato. Y el sonido característico también de Peewee Creighton es el de Strato. Y lógicamente para el Jump Blues, el Jump Blues es el que viene del swing, el Jump Blues es la mezcla de Woogie Woogie con Rhythm and Blues, con blues y con swing. Por eso en el Jump Blues el lenguaje de guitarra es muy jazzero o swingero, muy, muy. Y esta guitarra es perfecta para tocar. Jump Blues o West Coast Blues de los 50. Emiliano, y antes de que pasemos a ver algunas de tus otras guitarras, platícanos el cable este tan llamativo. Tan llamativo. ¿Qué es este? En realidad este cable no debería ser usado con esta guitarra porque no combina. El cable es, bueno, es una malla, es una malla de plástico, lo cual protege también el cable. Esta marca se llama Armor Gold, son de Estados Unidos, sin oxígeno, sin ruido, etc. Todo lo que seamos de un buen cable, bastante duraderos. Ya los llevo por bastante años sin ningún. Ok. Y obviamente la cubierta es doradita. Y si se fijan, la mayoría de mis taras tienen el motivo dorado. Como debe ser. Ya más le faltó el plástico cubriendo así para que no se gaste. Si quieres, pasamos a ver a la Strat. Claro. Que nos platiques de ella. Y si se fijan, ya más le faltan. Es una Strat del 98, American Standard. La compré nueva en el 98. Fue mi primera Strat. Y de mis primeras guitarras así. Sacadas de agencia. Exacto, exacto. Y así buenas, ¿no? Esta guitarra fue perfecta por muchos años. Yo en esa época la compré por Stevie Ray Bogan. Ignorando muchas cosas del blues que ahora, pues ya lo sé. Y con el tiempo, el sonido, el sonido de Strat que yo buscaba fue diferente al que en esa época tenía. Digamos que las pastillas originales de la Standard estaban bastante bien. Pero inmediatamente se las cambié por unas Texas Special. Stevie Ray. Ah, vamos. Toco blues, Stevie Ray, ¿no? Ajá. Pero bueno, con el tiempo y dándome cuenta del sonido de la Strat en el blues, más como tal, como blues. Repito, Peewee Creighton. Inclusive, el hermano Stevie Ray Bogan, Jimmy Bond, tiene un sonido de Strat mucho más, mucho más mejor. O más acercado, más se acerca más a lo que a mí me gusta. Que de hecho ese sonido viene de Johnny Guitar Watson. Ok. El sonido de Johnny Guitar Watson con Strat. Entonces ese es un poco el sonido que busco. Pero ¿regresaste a las pastillas originales o sigue teniendo las Texas? No, se quedó muchos años con las Texas. Ah, ok. Pero a la hora ya de tocar ese otro estilo, pues ya no me... Y son muy buenas pastillas, muy, muy buenas. O sea, tampoco es que estuvieran tan mal. Pero yo buscaba ese extra, esa chispa extra que necesitaba. Entonces, estas pastillas, estas pastillas son de un fabricante de pastillas de Los Ángeles que se llama Don Mer. Ya. Él le fabrica las pastillas a todos los blueseros californianos y aún más. Este modelo de pastillas son los Junior Watson. Ya. Junior Watson, quien no conoce, es un guitarrista. Es un guitarrista de Los Ángeles, digamos el más auténtico al día de hoy, que toca old school blues. Sea jump blues, sea Chicago blues. Entonces, estas pastillas son básicamente unas pastillas de Stratos que se encontraron en los 50's. Como te veas, todo es de los 50's. El sonido que busco es muy, muy limpio. Y muy antiguo. Y sí, exacto. Entonces, para cosas más... Gracias. Gracias. Es justo el sonido que busco. Y además, si lo quieres tocar muy limpio, si quieres tocar la Stratos muy limpia, estas pastillas me dan así como el limpio cristalino. Limpios, perfectos. Ahora, rápidamente, para acabar con esa guitarra, también le cambié todo. Lo único original. Es el mueble. Al menos decir cada cosa, le cambié todo. Sí, le cambié la maquinaria, que ya son las de... Locking. Exacto. Entonces, hace más rápido que puedas cambiar la cuerda. El hueso, también es el del GravTech. Las pastillas, ya dije las pastillas. La placa la cambié por una de los 50's, que no tiene la capa en medio. Es solo una capa, ¿no? No son tres. Exactamente. El alambrado, también es el Fender Vintage, el de cablecito negro con blanco, con un capacitor también de los 50's en el de tono. El puente y los resortes son de una marca de Estados Unidos también que se llama KGC, Killer Guitar Components, que hacen una aleación de bronce y de algunos metales, receta secreta, que hace que resuene más la guitarra. Oye, ¿usas el trémolo en algún momento? No. No, muy raro la vez. Cuando toco surf, sí, que a veces tocamos algo de surf, sí uso el trémolo. ¿Y usas esta guitarra para el surf? Claro, es la que se debe usar para el surf. No, ahí sí este... Ahí sí, no hay otra. Bueno, eso es lo que puedo decir del estrato. Platícame el color que me comentabas. La guitarra original era color madera, madera con blanco, pero pues obviamente la obsesión hizo que pintara esta guitarra. Es un dorado gold top, no Aztec gold, no los gold defendants, es un gold top de Gibson, porque es el tono que... Claro, es lo que está aquí en la cabeza, en la memoria. Si no es eso, ya no suena igual. Ya no, ya algo... Entonces, en realidad, bueno, a mi modo de ver, pues no la arruiné porque no le quité pintura. Simplemente le agregué pintura. Pero también pienso que las guitarras son para usar. Sí, claro, y le agregaste coolness y que sea... Exactamente. Y que eso es importante, ¿no? O sea, tienes que tocar una guitarra que te guste tocar y que te guste agarrarla, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Sí, me voy a morir y ya nunca la toqué porque está intacta. Bueno, esa es la Strato. Entonces, si quieres, pasamos a la última, a otra gold top. Otra. Sí. Miliano, a ver, platícame de esta. Bueno, esta es una Les Paul Fernández. Que en realidad es de los noventas y realmente es más, a mi modo de ver y de sentir, es más Les Paul. Es más Gibson que una Gibson... De reciente manufactura. Exacto. Esta guitarra es de un grandísimo amigo y excelente guitarrista de blues. ¿Blues? Blues. Tommy Espósito. Hicimos ahí un intercambio por un ampli. Entonces, nos estamos cuidando mutuamente nuestras cosas. Y realmente esta la uso bastante, bastante, bastante porque además de que el sonido del Les Paul siempre va a ser bluesero. Sí. Es muy versátil y es muy cómoda. Las pastillas, todo es original de la guitarra de los noventas, son las pastillas originales. Estas tienen un poquito más de suciedad. Distorsionan un poquito más que las humbockers de la Wildcat, porque son ya un... son humbockers más modernas, ¿no? De los noventas. Entonces, así como está ahorita el mismo setting del ampli, ya se pueden distinguir un poco el gain. Un poco más. Pero sin embargo sigue siendo clara y limpia. O sea, para blues está un blues más Freddie King. Sí. Inclusive más BB King. Sí. Es perfecta y la verdad sí la uso bastante, 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 porque para cualquier estilo de blues, sea Chicago, sea West Coast, inclusive Jump, es el sonido. Así que, buenísima. ¿La pintura original? No, la pintura fue Tommy, fue Tommy quien la pintó. Ajá. La pintura original, no me acuerdo qué era. Ah, ok, pero no es, no es original. No, no es original. La mandó pintar, lo cual fue una excelente decisión. No, se ve increíble. Está, está al inicio. Algo que no, no habíamos platicado y que tienes en todas tus guitarras, sí, sí, y que definitivamente es parte de tu armamento, platícanos de... Sí, son los afinadores de Adario, de pincita, pero de pincita, digamos, oculta, porque si, imagínense con mis obsesiones. Verle un pedazo. Tener un cuervo aquí, así un pájaro parado. Y que luego, no sé, ves una foto y está así. Y entonces, obviamente, quien aprecia la manufactura de guitarras y la estética, pues todas las formas son importantes. Mantener un poco la estética general de la guitarra. Así que estos afinadores casi no se ven. Sí. Lo cual hace que, incluso ya esto me molesta un poco, pero bueno, ni modo. Tanto no se ven que se nos estaba olvidando hablar de los afinadores. Y la verdad es que sí se ve muy bien. Sí se ve muy bien este... Como la pantalla. O sea, realmente son los que más me han acomodado. El cuervo. Claro, sobre todo para en vivo, para tocar en vivo. Es perfecto, no se nota, no incomoda, no molesta. Luego, a veces los de pinzas grandes se pueden caer, etcétera. Así que, esa es parte de... Pues, si quieres, Emiliano, ¿qué te parece si platicamos de esta belleza? Claro. Bueno, este es un combo quilter. ¿Cómo llegas a conocer los quilter, a enamorarte de ellos, a tocar? Bueno, yo por muchos, muchos, muchos años, toda mi carrera musical, he usado Marshall o Fender. Más Fender que Marshall y una característica obligatoria es que fuera de bulbos, el ampli. Porque el sonido de blues realmente viene de los amplis de bulbos. Además, yo no uso pedales. Para el tipo de música que es y para el tipo de blues que toco, no se usan pedales. Entonces, yo tengo que ir directo al ampli. Si ese ampli no tiene el tono que requiero para sonar bien, pues, no funciona. Entonces, yo busco ese tono orgánico abierto del bulbo. Inclusive, cuando uso un poco de distorsión, uso la distorsión del bulbo. Eso es lo que me funciona a mí. Entonces, por años, pues, no usé nada más que bulbos. Ahora, un amigo guitarrista, Enrico Clivellaro, un italiano, fantástico guitarrista. Un día trajo una cabecita, quilter. Y tocó con ella. Tocamos juntos y ¡guau! ¡Guau! ¡Qué amplio! ¡Órale! ¿Y a poco? ¿Y cómo ahí? Y era una cabeza de este tamaño. Sí. Una cabeza de este tamaño. ¡Guau! Y le digo, ¿y ahí dónde ponen los bulbos? No, pues, no es de bulbos. ¡Ay, güey! ¿Te cae? Y a partir de ahí fue cuando supe de quilter. Ya. Investigando más acerca de los amplis. Bueno, ya vi todos los modelos más que tenían y que ya llevaban, aparte, años. Fabricando desde los 60's. Fabrican. Y lo toqué y realmente era un ampli de bulbos. O sea, si no me dice que no es de bulbos, no lo creo. Ahora, compro un ampli, compro un ampli, una cabeza y la comienzo a usar. Y me doy cuenta de que obtengo el tono de ampli de bulbo. A este tamaño. A ese tamaño, ese peso. ¿Este es el que compraste? No, compré uno anterior. Este es el nuevo modelo, que es el que ya uso. Si no uso mi combo, uso este. Sobre todo para viajar. Cuando voy de viaje. No pesa nada. No pesa nada. Es de 200 watts. Y es un tono realmente de bulbo y muy versátil. O sea, es lo mejor que hay. Porque cuando no puedo llevar el combo entero. Por equipaje o por peso o lo que sea. Llevo ese en la mochila y lo puedo conectar a cualquier cabinete, a cualquier ampli en cualquier lugar del mundo. Porque además el voltaje de todos los amplis es universal. Está increíble. Entonces, para mí, que no uso pedales y tengo que ir directo al ampli, son perfectos porque me dan ese tono de bulbo que busco. Claro. Y que te andas moviendo tanto y que necesitas. Exacto. Créemelo que por muchos años viajé con ampli. O sea, no sabes lo que era. Eso era ridículo. Sí. No, por primera parte la fragilidad de. No, la fragilidad y como estar ahí así en el aeropuerto con la cosota esa pesada así, sudando a ver si llego a la puerta. O sea, no, 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 no. Fue un poco ridículo. Pero así llego a Quilter, entonces hago contacto con ellos, ven mi trabajo, nos entendemos bien y me vuelvo artista de Quilter. Ya tiene un año más o menos. Increíble. Va a cumplir un año. Ahora en enero. El setting que manejas generalmente en limpios. Sí, generalmente limpios. Son muy versátiles para cualquier otra cosa, pero para mí yo lo dejo siempre en o apagada, apagada la ecualización o en scoop, que es más parecido a un fender. En la voz de surf, que es más parecido a un fender. Ajá. O el tuit. También depende del estilo de blues que esté tocando, me funciona mucho el tuit porque es de sonido así cajoso viejito para... 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 Jimmy Reed. O el surf, que ya me... funciona para cualquier otro tipo de cosas. trémolo depende de la canción, el reverb lo pongo en el tono agudo y con un poquito de cola y más o menos a la mitad o un cuarto, más de un cuarto casi no lo... a menos que esté tocando surf. Sí. No, no. Así que, eh... directo al ampli, como debe de ser, y puedo tener la distorsión de bulbo a un volumen moderado sin romperle los oídos a nadie. No, casi nunca toco así, pero... Pero puedes. Pero podría ser el caso. Excelente. Ok. Si quieres, pasamos y me explicas este, que es Quilter con un Emiliano Juárez. Eso, all right. Asumo que esto es lo que te llevas en el avión. Así es. Cuando no puedo llevarme el combo entero, mucho peso, mucho, mucho lío, en mi mochila o incluso en la funda de la guitarra, me cabe mi ampli. Mi cabeza. Claro, que es el nuevo modelo de Quilter, el Tone Block 202, que es de 200 watts. Ya. O sea, está buenísimo. Para mí, que lo toco directo al ampli, como ya dijimos, pues es perfecto porque lo puedo tener o muy limpio o cierto grado de distorsión ideal para mí, para mi estilo. Y suena, o sea, como un ampli de bulbos, se los juro. Entonces ya puedo llevar mi sonido en la mochila y lo conecto a cualquier ampli o cualquier gabinete que me pongan en un festival. O ya si pido un ampli, ¿cuántas veces no has viajado? Y oye, préstame un ampli para tocar y te dan uno que uff, ¿y ahora cómo hago que suene esto? Y es un toquín horrible porque ya no sonó bien. Entonces ya llevo mi sonido y a cualquier ampli, a cualquier gabinete, pum, lo conecto. Que en este caso, digo, está increíble este coco de Quilter, pero me llama mucho la atención el gabinete que traes. Claro, el gabinete que traigo lo prácticamente lo inventé yo, lo fabriqué y es una dinámica de un ampli portátil, o sea, un cabinete portátil. Más bien porque el ampli lo llevo acá. Es un cabinete de una bocina de 10, puede ser de 12 también. Voy a hacer uno próximamente de 12. Lo más delgado posible para que quepa en la maleta, o sea, este cabe en la maleta, ya está medido y todo. Pero muchas veces el cajón del ampli, pues si es muy delgadito, pierde volumen, pierde headroom. Así que le diseñé una extensión para que cuando esté en uso el gabinete se haga más robusto. O incluso se lo quitas y queda un gabinete abierto, porque aquí tienes un gabinete cerrado, gordo, ¿no? Se lo quitas y queda un gabinete totalmente abierto, que pues ya sabemos que son sonidos, hay polémicas y todo, que si es mejor el cerrado que si el abierto. Bueno, puedes tener las dos. Así que en este caso tú te diseñaste el que tú necesitabas. Exactamente, exactamente. Y pues tiene bastante volumen, headroom, o sea, hasta para festivales podría usar este amplisito. Y micrófoneado. Así que esas son mis, eso es lo que generalmente uso. En cuanto a amplis, en cuanto a guitarras, esa es mi combinación. Es parte de tu armamento. Claro. Emiliano, pues muchas gracias. Gracias por haber aceptado la invitación. Gracias por compartirle a los que siguen el canal el tipo de armamento que utilizas en tus viajes, en tus toquines, buscando las raíces del blues. Uf, eternamente y haciéndome enemigos. Amigos. Pero no, todo en buena onda. La verdad, la música es un gremio y todos tenemos que respetar al otro. Pero también hay que respetar la música y respetar los estilos que son. Excelente. Emiliano, muchas gracias. Gracias, Carlos. Gracias. Gracias. Bye. 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 Bye.